Te agradezco mucho por comentar un poquito sobre el perdón y el teta healing. Vamos a lo largo del programa a conocer muchas más técnicas y formas de poder ir encontrando el perdón. El objetivo es simplemente soltar eso que nos pese, que no nos permite ser felices en la vida. Vamos a la pausa y ya volvamos. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy estamos hablando del perdón. ¿Cómo perdonar? Hay muchísimas formas, pero yo creo que el primer gran paso es querer hacerlo. El tener en el corazón el deseo de soltar, aunque cueste, aunque no sepamos cómo ni por dónde. Hoy vamos a contarles a ustedes, o a compartir, mejor dicho, algunas formas, algunas terapias, algunas historias incluso, que han llevado este proceso. Es un proceso y es importante poder saber que existen todas estas herramientas para poder vivir más ligerito, como lo decía hace un momento. En este bloque me da mucho gusto presentarles a quienes ahora me acompañan. José Ricardo Sandoval, además de psicólogo, es especialista en hipnosis, entre otras muchas cosas. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Tuti. Bien, gusto saludarte nuevamente y a tu audiencia y es un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Natalia Méndez. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte por acá. Natalia nos va a contar un poquito de su historia, pero en un momentito, porque quiero arrancar contigo, José, para que nos cuentes y para que comentemos un poco de por qué este proceso del perdón puede ser también complicado a la hora de una psicoterapia. No estoy hablando exclusivamente de hipnosis, pero también quiero que hablemos de esto, sino de la psicoterapia. Pues bueno, una cosa interesante es mencionar que aquí las personas han dicho sobre el perdón y que quieren perdonar o que seguramente han perdonado o van a perdonar algún proceso a alguna persona en específico. Una de las cosas importantes que yo considero en un proceso de psicoterapia es la toma de conciencia. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Hemos vivido millones de experiencias a lo largo de toda una vida y recordamos una mínima parte de todas esas experiencias. Exacto. Hay muchas cosas que tal vez deberíamos de entender y posteriormente perdonar, pero ni siquiera las sabemos, no las reconocemos conscientemente. En el fondo tenemos una leve noción, mi papá me hizo, mi mamá me dijo, pero yo no puedo perdonar verdaderamente lo que no entiendo. Entonces ahí, en ese toma de conciencia a través de un proceso terapéutico, independientemente o no del uso de la hipnosis, ese desarrollo de la conciencia siento que es vital e importante para poder saber qué perdonar y dimensionar la situación, el problema o el conflicto que he de perdonar. Muchas veces me parece que cuando somos niños a lo mejor sí nos ofendieron, nos dolió, quedamos con una carga X y ahora que somos adultos lo podemos ver hacia atrás decir, era una niña, ya lo perdoné. ¿Es posible que no lo haya perdonado y que solo el adulto crea que lo ha perdonado? La mayoría de veces eso pasa, creo yo. De hecho, creo que yo siempre he hablado de eso, que las personas justificamos nuestro pasado y nuestra infancia. Tuvimos un padre que nos quebraba palos en la espalda, pero es que yo era bien travieso la verdad y casi que lo perdonamos, suena que lo perdoné, pero no lo perdoné. Lo que pasa es que de otra manera sería negar mi historia, digamos, negar que mi papá me quería, es negarme a mí mismo, es negar mi historia, es crearme otro conflicto y mejor lo acepto y digo que eso está bien. Claro, en el fondo eso no está ni perdonado, ni trabajado, ni bien dimensionado y es parte de lo que toca hacer en una inmensa mayoría de casos. ¿Es fácil hacer este proceso con hipnosis? Es mucho más fácil, sí, porque, bueno, siempre he dicho, ahora en resumen, la hipnosis es un estado alterado de conciencia que potencializa las funciones psicológicas. Uno como psicólogo lo que hace es evaluar funciones psicológicas, memoria, inteligencia, afecto, pensamiento, lenguaje, percepción, atención, etc. Y todas esas se vuelven como más lúcidas bajo un trance hipnótico. La memoria es mejor, recordar un evento de mi infancia es muy fácil. Yo muchas veces le digo a la gente, mire, cuéntame, ¿cuándo fue su cumpleaños, cuando cumplió tres años, qué hizo? ¿Cómo lo vistieron? ¿De qué fue el pastel? Pues todo el mundo me dice... ¿Está loco usted? Sí, no sé, no me recuerdo. Bueno, yo le puedo hacer la misma pregunta bajo un trance hipnótico y usted me describe. Ahí está mi primito, mi abuela, mi tatatata, el pastelés. Entonces... No tenemos tantas barreras, digamos, tantas, sí, defensas para poder ver todo esto. Sí, definitivamente. Incluso es interesante que a veces cuando yo saco a una persona de un trance, le digo, va a recordar lo que quiera o lo que pueda. Y muchas veces aún la gente no recuerda todo. Yo le di la licencia para que recordara o no recordara. ¿Por qué no recordó? Porque ni siquiera en ese momento está listo para recordar. Poco a poco la gente empieza a recordar, varias hipnosis se empiezan a sacar más y empiezan a estar listos para recordar. No digamos para perdonar, eso es posterior. Natalia, yo te agradezco estar hoy aquí con nosotros porque tú hiciste un proceso terapéutico con José Ricardo y pasaste también por un proceso de hipnosis. Tú querías perdonar, ¿qué querías perdonar? Yo me quería perdonar principalmente a mí. ¿Por qué? Yo tenía muchos conflictos, más no sabía de dónde venían. Mis conflictos internos empezaron cuando yo redescubrí, porque ya lo sabía, pero como el cerebro lo bloqueó, que yo era adoptada. Entonces, en el momento en el que yo redescubro esto, empiezo como a culparme de decir, es que yo no valía la pena, es que yo no merecía amor, es que yo no merecía nada. Entonces, y aparte decía yo, es que no es justo que ellos me hayan regalado, puchica, ni que yo no tuviera valor. Era como contradictorio. Era contradictorio, ajá. Porque era un enojo hacia ambos padres biológicos, porque decía yo, ¿cómo van a regalar una criaturita como yo? Exacto. ¡Qué linda! Pero decía yo, no podía llegar a perdonarles el hecho de, porque yo le decía, ¿por qué me regalaron? Y la verdad, para mí, la adopción es un acto de amor, porque le dieron un regalo a unas personas, a mis papás, que ellos estuvieron esperando un hijo durante muchísimo tiempo. Exacto. Entonces, fue un acto de amor, pero yo no lo lograba entender, porque yo decía, yo hice algo malo. ¿Qué hice yo de malo? Para poder, para no merecerme tener una familia normal, ¿verdad? Ajá. Y entonces, ahí empecé yo, mi proceso de empezar a perdonar, y logré perdonarme a mí, que es un camino bien difícil. Seguramente. Es bien difícil escarbar en todo lo que uno tiene, que uno cree que ya sanó y que, ay, no importa, y no es así. ¿En este proceso te dieron ganas de echarte para atrás? No. ¿No? Porque yo creo que eso pasa a veces, cuando empezamos a ver lo que nos viene enfrente, decimos, ay, mejor ya no voy. ¿No? Mejor ya no le pago, ¿no? Mejor me voy. Sí, exacto, exacto. Me parece interesante que tú, al contrario, te fuiste de frente, ¿no? Yo me fui de frente, sí. Yo me fui de frente y dije, bueno, aquí toqué edras bien finas de mi persona. Claro. Y dije, bueno, lo que empecé lo tengo que terminar. Y así lo logré, logré perdonar y no juzgarlos, porque sobre todo logré no juzgar el hecho de por qué me habían dado en adopción. Y el favor, realmente, no le estás haciendo a ellos al no juzgarlos, sino es a ti. Es a mí. Ajá. A liberarte de ese juicio hacia alguien más. Ajá. Y después de las regresiones, todo de verdad fue más fácil. Para mí, cargar con alguien que no puede perdonar es una mochila llena de piedras. Ajá. Y uno la va llenando, y la va llenando, y la va llenando, y uno no se da cuenta. Y cuando viene a sentir, es una mochila bien pesada, bien pesada. Y no sabes de dónde viene tanta carga. Y de dónde viene tanta carga, así es. José, yo quisiera que comentaras un poquito el caso de Natalia, si quisieras como para señalar los puntos importantes en este proceso. A ver, hay tres cosas. Una, esto es un proceso. Toma tiempo, no es de la noche a la mañana, y la gente que se va a acercar a tener ese proceso debe dimensionarlo de esa manera y estar dispuesta. Es un proceso valiente de enfrentarse a uno mismo. Sí. Otra cosa importante es la dinámica de la mente, digamos. La mente no funciona como nosotros creemos. O queremos, ¿no? Sí, no. La mente nos traiciona y hay que aprender a dominarla. De hecho, es el título del libro que algún día escribiré. ¡Eh! Yo lo empecé a escribir a través de las experiencias, pero no lo he plasmado. Pero sí, yo siento que la gente se desconoce a sí misma y no funcionamos en general como creemos. No somos lo que quisiéramos o lo que creemos ser. Y entender eso es parte del proceso. Y la otra cosa importante es que creo que en esa dinámica de la mente, en algún momento ocurrió algún evento. Ese evento nos marca, nos significa y nosotros tenemos como una compulsión a la repetición. Repetimos ese evento, asociamos una figura materna, paterna, tal situación, con algo y lo vivimos repitiendo y recriminando. Pero en realidad, la explicación básica, la génesis del problema está mucho atrás. Y si no entendemos ese fenómeno, no podemos tratar los otros. Es solo un chapuz lo que nos mantenemos haciendo si no logramos en verdad curar la raíz. Sacar de la raíz, exacto. Bueno, me gustaría para concluir con el bloque de Natalia, agradecerte de todo corazón, compartirnos tu alegría, tu energía tan linda, tu brillo. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el antes y el después de este proceso que tú llevaste? Es un proceso, es muy diferente, es muy diferente. ¿Qué cambió? Dime un poco de Natalia de antes y de la Natalia de ahora. La Natalia de antes se enojaba por cualquier tontería. La Natalia de hoy también, pero cuesta un poquito más. No, la verdad es que me cuesta, no juzgo a la persona. Ya no juzgo, de verdad trato de no juzgar, aunque a veces me gana, pero digo yo no tengo que juzgar, porque no sé qué viene atrás de la historia de esa persona, no sé qué viene para ver a la persona que estoy sentada aquí enfrente de mí. Entonces aprendí a no juzgar, a darle valor a todo, a mi familia, aunque a veces me saquen de quicio, pero igual los amo a todos con todo mi corazón, son de verdad, el regalo más grande que Dios me pudo haber dado es que toda esa familia me haya adoptado y que me traten como una más de la familia. Es que eres una de la familia. Soy una de la familia, ahora ya no les queda de otra, pero soy una de la familia. Y que nunca, ellos nunca, nunca me dieron como alguien raro, al contrario, siempre incluyéndome y dándole valor a mi persona. Entonces, todo eso, todo ese amor, todo eso lo trato yo de tener y de darlo. Es una conciencia distinta. Es una conciencia muy distinta. De cómo percibías tú la historia a como ahora la ves. Exacto. Qué lindo, te agradezco mucho estar con nosotros, Natalia. José Ricardo también. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando sobre el perdón, amigos. Vamos a la pausa comercial y volveremos con otras herramientas y con otras historias que nos pueden ayudar a decidir empezar un proceso de perdón. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. ¿Cómo perdonar el perdón? Todos lo deseamos, creo yo. Yo no creo que haya alguien que diga, no voy a perdonar jamás en mi vida. Yo quiero permanecer con este rencor por el resto de mis días. Lo dudo, honestamente. Sin embargo, cuesta y cuesta mucho. Y a veces no somos conscientes de qué manera podemos nosotros hacer esta liberación, liberación de rencor, liberación de odio, de enojo, de pensamientos, de sentimientos, por supuesto, en contra de alguna persona o de alguna situación o de nosotros mismos también. En este bloque me da mucho gusto recibir a Rosario Urrutia. Ella es radiestesista. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Gracias por estar aquí. Y también me da mucho gusto presentarles a Yanely Ovalle. Gracias por estar con nosotros, Yanely. Mucho gusto, Tuti. Bienvenida. Un placer es mío. Un gustazo. Gracias por estar aquí con nosotros porque lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos en el bloque anterior. Voy a empezar hablando contigo, Rosario, de la técnica que tú manejas. Dentro de muchas que tú manejas hay una en especial que se llama Matrix y tiene que ver con las creencias que tenemos y con lo que nos vamos diciendo, ¿cierto? ¿Por qué es tan efectiva esta técnica y de qué se trata? Bueno, es una técnica que entre, como tú dices, hay muchas técnicas. A mí me ha gustado porque los sentimientos, al igual que los pensamientos, son energía. Y, por lo tanto, ocupan un lugar en el espacio. Entonces, puede ser que llegue a una persona, y como la parte física también la revisamos, puede ser que llegue a una persona con un gran problema de garganta. Y, entonces, lo que encontramos es que es un problema de no perdonar. El sentimiento, que le llamamos resentimiento, quiere decir estar doblemente dolido, podría ser una bola de energía que está ocupándole, en ese caso, aquí. Mientras no removamos esa bola de acá, ella va a seguir con problemas de garganta. Y puede hacer que esa información, como decía el compañero, no sea de esta historia, o no sea de este momento, o esté tan guardada en el subconsciente. Pero la bola, ahí está. Y hay que quitarla, ocupa un espacio. Y empieza a estorbar el espacio físico. Por supuesto. Si está frente a los ojos, ella va a estar con problemas físicos de ojos. Si está frente a un hombro, ella va a estar con problemas de hombros. Si el resentimiento está en sus rodillas, ella va a estar con problemas físicos de rodillas. O sea, ese resentimiento, digamos, ese no perdón, puede ubicarse en diferentes lugares. No solamente en el corazón, porque es donde generalmente lo ubicamos, ¿cierto? Sí, puede estar en muchos lugares del cuerpo, de nuestra aura, de la anatomía de nuestro espíritu. Y esta técnica me gusta porque hace conciencia.